Yo debo rehacer mi vida. Franco está pagando en la cárcel todo lo que me estafó durante años por haberme tenido dopada en ese loquero, por haberle pagado a alguien para tenerme loca y perdida. Pero recobraste algo de tu memoria, Joana. Tan lejos. Arrastrados por esa ambición desmedida. ¿Entendés que me querían matar? Si no fuera por Salvador, que me trajo hasta acá. Me lo encontré en la calle y él me advirtió. ¿De qué te advirtió? De lo que podía llegar a pasar entre nosotros. ¿Y crees que se puede ir en contra de lo que el corazón siente? Franco ya está preso, Upe no volverá. No hay papeles que puedan detener este amor. A pesar del odio que siento, no dejo de pensar en Franco. Y vos, cada vez que ves a María, ves a Pupé. Lo nuestro, José Pablo, es imposible. ¿Por qué vos y tu primo Vinicio están enamorados de María? Pero María no tiene ojos para ninguno de los dos. ¿Y así lo estuviera? Novela, pobre. ¿Celos? ¿Tenés celos? Dale, bailemos. ¡Bien! ¡Bien! Al fin te dignás a atenderme el teléfono, José Pablo Altamiranda. ¿Cómo? ¿Quién soy? Soy tu prima, Rosa Espina. Sí, porque seguro que no me tenías agendada, dale. Bueno, te la voy a hacer corta. En poco tiempo me eché la agencia al hombro. Y la levanté. A pedir de la tía Cayetana, por supuesto, ¿no? Porque vos la despidaste. Ay, Rosa, no cambiás más. Hace tanto que no te veo. Imagino seguirás siendo la flor más linda del jardín, de todos los jardines. Aún recuerdo cuando de chico jugábamos a los novios. ¿Te acordás, prima? No me voy a acordar. Fue usted el primer chico que me dio un beso con lengua. Nunca paz. Nunca te importó que yo fuera tu primo. Pero desde que empecé a salir con chicas, me hiciste la vida imposible. Las espantabas a todas cuando iban a casa. Por suerte, te fuiste a Europa. Fui y volví. Las vueltas de la vida, ¿no? Y hablando de vueltas de la vida, ¿a vos cómo te ha ido en el amor? ¿Querés que te diga la verdad o que te mienta? La verdad. En el amor me ha ido como el culo. Bueno, depende como sea el culo. Vos siempre lo tuviste paradito. Una vez, por mirarte, choqué contra un árbol. Ahora que me estoy acordando. ¿Y cómo me voy a olvidar? Si siempre me voy en montaña, después de un muerto, provoque algún tipo de choque múltiple. Atraje también hasta a alguna mujer. Y más de un tipo de hombre diferente, ¿no? ¿Qué querés decir con eso? Aún recuerdo cómo te quedaban esos showings. Marcados a flor de piel. Me estás haciendo levantar la temperatura. Acordate que somos primos. ¿Y eso alguna vez nos importó? Te invito a ver una película. Volver al pasado. ¿Qué decís? Suave, su pelo se pobló de estrellas. La luna iluminó sus huellas. Tras ellas se fugó mi amor. ¿Por qué frenamos? ¿Qué nos pasa? Me estás poniendo nerviosa. No sé cómo llegamos a esto. Se supone que nos tenemos que besar y no saber los nervios que tengo. Aparte, ya está por ser más doce, como que se me hicieron. No va a ser la primera vez que besas a alguien. ¿O sí? Yo nunca le fui infiel a Fonco. Joana, da vuelta a la página. Ser infiel es no hacer lo que uno siente. Hay que ser fiel a uno mismo. Con esa filosofía se llama todo cornovo. Pero Joana, yo te amo. Yo no puedo amar. No lo hagas. ¿Te vas a perder de vivir un amor real? La cenicienta, el príncipe, sellando la historia con un beso. Tan suave como la ilusión. Tenés razón. Te amo, José Pablo. Te amo. Hoy quiero gritar tu nombre, Señor. En medio de toda la tempestad, de las nubes, salió el sol. Llegaste desde el cielo con tu manto celestial. Para curar mis heridas de amor, mis penas de amor. Porque ¿quién no tuvo una pena de amor? Me entregué a vos completamente. Todo eso se tuvo que pasar para que al fin llegara el amor real. Un amor tan puro y tan claro como el cielo, José Pablo. Sos tan dulce, Celeste. Ahora que soy un hombre libre, sé que mi corazón te pertenece por completo. Ya no voy a ser un mal querido de nuevo. Siento que sos la mujer que Dios me colocó en mi camino, para amarte hasta la eternidad. No quiero que pienses que soy un incursi o un chamullero. Tampoco que son palabras que lo escuché por ahí, o de un guión de novela. El que se ataja, no sé, veremos qué pasa. ¿No me crees? Muero por besarte, Celeste. Pero tengo miedo que esa puerta se vuelva a abrir, y pase lo mismo que la otra vez. Hace tres meses, cuando le estaba por dar el primer beso a Johanna. Tenés razón, tanta vuelta por un beso. Te amo, José Pablo. Te amo desde el primer día que te vi. Pero me negué una y mil veces enamorarme de vos. Mi corazón sintiera algo por eso. Es que no se puede ir en contra del amor, y lo que siente el corazón. No tengo nada. Solo un puñado de canciones. Y un amor de pecado, una fecha. Desde el día de la canción. Claramente, era inevitable que la zorra se uniera al zorro en un beso robado. Yo, Johanna Casperata. ¡Hasta acá llegó tu amor! Un poco delante de mi narice. Creyendo que yo era María, mi hermana ciega. No pudieron disimular esa calentura de momento que los tenía cada apasionado. ¿Cupi? No supiste reconocer nunca a tu mujer, nunca rubia, boludo. Se rieron descaradamente en mi cara. Pero como yo no inventé la pólvora, tampoco inventé la frase, el que río último viene por. Así que sigan besándose y denle rienda suelta a esa pasión salvaje. ¿Estás loca? ¿Que estoy loca? Soy más viva que ustedes dos juntos, manda de idiotas. Se creyeron que se la iban a llevar de arriba, ¿no? ¡Pero no! ¡Nadie se mete con mi hombre, José Fabiolta Miranda! ¡Más perma, te pupé! ¡Ah, te pupé! ¿Yo, Johanna Casperata? Te voy a matar. Desde que empezó toda esta historia y te crucé aquel día en la calle, te he tenido que aguantar. Si vas a matar a alguien, matame a mí, pupé. Tranquila, mi amor. Que acá hay más de una bala. ¡Van a morir los dos! ¡Les voy a cumplir el sueño! ¡Juntos para siempre! ¿No era eso lo que querían? Hace tres meses, cuando estaba por darle el primer beso a Johanna, apareció mi ex con un arma, pupé. Disparó sin piedad, una y otra vez. Y no es que quiero que pienses que estoy traumado, pero al menos aprendí a asegurar la puerta por dentro. Ahora sigues hablándome de tu pasado. Hace tres meses, cuando te encontré en aquel hotel en que te hospedaste, después de lo que te pasó, yo que estaba como modelo allí, salí curada con la idea de comprar algunas cosas, me caí en la vereda. Al tropezar, apareciste. Tu mirada se quedó en mí. Mi historia se repitió, Celeste. Misma escena, mismo lugar. ¿Casualidad? No, casualidad no, causalidad. No, casualidad no, causalidad solo. No, casualidad no, casualidad no, causalidad. Adiós. Prefiero que me quieras mal, querido A que no me quieras Y que ya no sientas nunca más estar conmigo Me muero Si te vas, vivir sin ti Sería un invierno Prefiero que me tengas preso herido A que abras la celda y quedarme solo Ay Dios mío, qué día de locos Gracias por ayudarme, qué horror, hoy no es mi día Hoy es tu día ¿Te parece? Me ha pasado de todo Rompí el coche, llegué tarde al desfile, me olvidé de comprar cosas A veces todo lo que empieza mal termina bien Perdón, gracias, debo salir Esperá, ¿no te vas a presentar? Tal vez ibas pensando en un amor mal querido Soy celeste Aunque la vida te cueste, más chiste mío Oh, me hiciste reír Es una sonrisa, la verdad que poco creativo En cuestión de amor no soy tan creativo ¿Qué desgracia y qué puedo hacer por vos? Quererme Quererte Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo por tu cuerpo Y tu figura calentando desde adentro de mi ser Prefiero que me quieras mal querido Acá adentro mío Me caigo, me caigo Ayúdame, ayúdame No, otra vez no Ayúdame, ayúdame, ayúdame No puedo, no puedo, en serio No puedo contigo De verdad, no puedo Mal querido pero preso de tu corazón Mal querido pero enfermo ¿Hasta cuándo tengo que seguir haciendo una y otra prueba? A ver si quedo en la final Hasta que la señora Rosa Espina lo determine Ella siempre tiene la última palabra La paciencia es fundamental querido Es un don que no mucha gente tiene ¿Cuál es tu nombre? Piero Mira Piero, para llegar a ser uno de los elegidos de la telenovela Mundo de Muñecos No se necesita simplemente tener una cara bonita No se puede elegir un chico al azar El físico es fundamental Además de la materia gris que contenga tan hermosos cuerpos 465 chicos han pasado diferentes etapas en los últimos 3 meses ¿Entendés? Si está agotado puede ir a rezarle al señor de la paciencia Agotadas estamos nosotros con tanto test psicológico Quiero conocer más el perfil psicológico de cada uno de los futuros muñecos Dormí desnudo, vestido, de ropa interior, de boxer, de camiseta Duermo completamente No me lo puedo imaginar con esa piel tan suave España por favor la compostura En tu caso Piero, que dormís desnudo y estás tan marcadito Esa es la mejor dieta Es mejor dormir despojado de toda prenda, sin calefacción En una habitación más tirando a frío Porque de esa manera estamos activando la grasa marrón Que nos ayuda a quemar calorías Y dormir desnudo te ayuda a aceptar tu cuerpo Acostumbrarte a él En tu caso, me encanta Porque al desnudarte te despojas de todo Con un auténtico potro salvaje ¿Cómo dormís? Boca arriba, boca abajo, de costado Duermo, de costado y acurrucado Claramente, posición fetal Eso quiere decir que por fuera aparentás muy fuerte Pero en realidad sos tímido y sensible Soy fuerte, la situación Me gusta ese chico A la que me tiene que gustar es a mí ¿Cómo besás? Creo que bien Parate y tómame como que fuera la heroína de la telenovela Me tenés que decir Te amo Rosa Y después me besás Obvio España Necesito saber cómo besan los galanes de la telenovela, ¿no? Antes improvisás una declaración de amor Y después sí Ahí viene el beso Pero bueno, rápido Que hay como 200 esperando, ¿eh? Señora de las cuatro décadas Y pisadas del fútbol al andar Su figura ya no es la de los 15 Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Pero además de voludo y respetuoso Esa frase es de Arjona Además, tengo 30 y poquito Ahora te vas a la cuerda flota Seguramente te llamaremos ¿Y el beso? Saludos a tu abuela ¿Qué pasa el siguiente? ¿El siguiente? Sí, me equivoqué Y nunca imaginé que me podía equivocar tanto Me di mi cuerpo al precio de la necesidad Bueno, al precio de la necesidad de los ratón dorado Y bueno, éramos mucho Mi hermana que ahora está en Europa Angelito y Dante El Jerry Santiago ya no está entre nosotros Y Mamita Lo pienso y se me pone la piel de gallina Me erizo todo Cuando yo cobraba bien Con mi una impersonal Bueno, a eso le llamo ser taxiboy Ya que soy mi único dueño Y le pongo mi propio precio Cuando yo cobraba bien Compraba milanesas para todo Era abrir la puerta Y los gritos de desesperación Se escuchaban a dos cuadras a la redonda La emoción de Mamita Indira Era tanta Que por poco se desmayaba Sí, se desmayaba de hambre Si demoraba un minuto más Entrar a las milanesas El único que no comía era ángel Porque fería el sushi Cuando yo estaba con hombres Que no me gustaban Solo pensaba en mis hermanos Y el Mamita tragándose las milanesas Y cuando miraba a mis clientes Me imaginaba que era un Jennifer Lopes Y ahí seguía laburando Para llegar el pan de cada día Bueno, la milanesa de cada día Qué terrible milanesa Es tan zarpadamente inmensa La de este humilde bodegón Y con el queso y el jamón Chorreando salsa por la mesa Con huevo frito y con panceta Se me afloja el mentón Y vos sushi Y vos sushi no existís Sopapá para pajaritos Nadie puede ser feliz Comiendo lento ¡Momentito! ¡Fuelta angelitos! ¡A comer! ¿Sabes que no le gusta a milanesas? A angelitos le gusta sushi Entonces, a comer Y vos sushi no existís Sopapá para pajaritos Nadie puede ser feliz Comiendo lento Y con dos palitos A los ronritos como venga Ella es la reina de la mesa La que con mucha mayonesa Me hace emocionar De tan feliz A la milanesa A la milanesa Marcha una suprema Con salsa a la crema Y con papas no hace A la milanesa A la milanesa La napolitana Con papas fritas Paso con puré Y con el queso y el jamón Chorreando salsa por la mesa Con huevo frito Y con panceta Se me afloja el mentón Pará, pará Pará, parame todo Parame la música No, no, no Y vos sushi Y vos sushi no existís Sopapá para pajaritos Nadie puede ser feliz Comiendo lento Y con dos palitos A los ronritos como venga Bueno, cuando uno hace lo que sea Por la familia Creo que eso tiene perdón Al menos no mata a nadie Solo dejé camas más de uno Pero nadie se puede quejar De que no hice bien mi trabajo Y estas fueron las confesiones De un taxi boy Les presento a Renzo Mi hermano Cuando decía que a uno de sus hermanos Le gustaba el sushi Se refería a mí Este es el primer programa De la segunda vuelta De una familia común Hoy, más confesiones Porque Renzo Va a contar Cómo fue pasar de un amor comprado A un amor verdadero Vamos a un corte Y enseguida continuamos Con más de una familia común Con la presentación De quien les habla Ángel Ratón Dorado Prefiero que me quieras mal querido A que no me quieras